Mousse de café en mambo Ingredientes 200 gramos de hielo, 200 gramos de agua, 100 gramos de azúcar, 40 gramos de café soluble Elaboración Preparar una mousse de café en mambo es una experiencia rápida y sencilla Ideal para sorprender a nuestros invitados o darnos un capricho dulce en cualquier momento Vamos a contarte cómo hacerlo de forma divertida, sin complicaciones y, lo mejor de todo, en cuestión de minutos Lo primero que hacemos es asegurarnos de que las cuchillas de la jarra estén bien colocadas Esto es importante para que todo quede bien mezclado y con la textura que buscamos Con todo listo, procedemos a añadir los ingredientes en la jarra El hielo, el agua, el azúcar y, por supuesto, el café soluble, que es el protagonista de nuestra mousse En cuanto tenemos todo en la jarra, programamos la mambo a velocidad 10 durante 45 segundos Este paso es clave para obtener la consistencia perfecta Al comenzar a batir, vemos cómo poco a poco la mezcla se va transformando Combinando el aroma intenso del café con el frescor del hielo y el dulzor del azúcar El sonido de la máquina trabajando nos da esa sensación de que pronto tendremos algo delicioso Entre manos, una vez que el tiempo ha pasado Detenemos la mambo y nos encontramos con una mousse cremosa y suave Perfecta para servir al momento La textura es ligera, aireada, casi como si estuviéramos saboreando una nube de café Y lo mejor es que no lleva apenas tiempo ni esfuerzo Lo que nos permite disfrutar más de la mousse que del proceso de preparación Para darle el toque final, podemos espolvorear un poco de cacao en polvo por encima Este paso es opcional, pero altamente recomendable si queremos agregar un contraste de sabores y una presentación más Vistosa El amargor del cacao complementa a la perfección el dulzor de la mousse Haciendo que cada cucharada sea una explosión de sabores en el paladar Una de las cosas que más nos gusta de esta receta es su versatilidad Si nos apetece algo más dulce o más intenso Podemos ajustar las cantidades de azúcar o café a nuestro gusto Además, podemos jugar con las decoraciones Unas virutas de chocolate Un toque de canela o incluso un poco de nata montada pueden llevar nuestra mousse de café a otro Nivel También es una opción fantástica para los amantes del café Ya que tiene ese sabor característico que tanto nos gusta Pero en un formato diferente y refrescante En resumen, hacer mousse de café en mambo es una de esas recetas que siempre queremos tener a mano Es rápida, fácil y perfecta para cualquier ocasión En menos de un minuto tenemos un postre delicioso que podemos disfrutar al momento o guardar en la Nevera para más tarde Así que, la próxima vez que te apetezca algo dulce y refrescante No dudes en sacar tu mambo y preparar esta deliciosa mousse de café Seguro que te encantará Resultado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!